Sí, señores, seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de J.H.O, Referencia. Les hemos traído aquí a Kevin C, que ha participado en el álbum en una canción con Kelly Druid, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de grabación de esa canción. Bueno, la canción J.H.O dijo que quería hacer algo y meter a una chica dentro. Y Kelly es una rapera y es buena, entonces fuimos al estudio, me mostró la beat, Kelly estaba ahí el beat, entonces nos pusimos a trabajar y fue muy fácil porque conectamos a primeras. Bueno, y de todo lo que has escuchado en este álbum, ¿cuál es la canción que más te ha llegado? ¿Cuál es la canción con la que más has conectado? No es por ser egoísta, ¿no? Sí. Pero es con nuestra colaboración. Hay buenos temas, sobre todo buen rap en el álbum, pero yo me quedo con nuestra colaboración. Volverías a colaborar con J.H.O, digo J.H.O, con J.H.O. Sí, sí, claramente. J.H.O es un hermano mayor mío y siempre que él me necesite o yo le necesite a él, vamos a trabajar. Un mensaje para todos esos seguidores de la música de Guinea Ecuatorial para que esto que estamos haciendo ahora nos sirva en el futuro, ¿no? Para dar de comer a nuestras familias. Que apoyen. Si no apoyan, no va a dar de comer a nuestras familias. Que apoyen comprando los CDs y eso. Es lo básico. ¿Y qué es lo próximo que viene de Kevin C.? Ahora mismo hay un vídeo. Hay un vídeo rulando por YouTube que es ahora o nunca featuring con Casco Jackson y es lo nuevo, en eso estamos ahora. Ávido suerte. ¿En los Hongcham? No, no me ha tocado, no me ha tocado. Mi categoría la ganó Young Biggie. Y enhorabuena Young Biggie. Bueno, gracias por habernos conseguido estos minutos y bueno, nos vamos a ver aquí, nos vamos a estar viendo aquí en la presentación del nuevo álbum de J.H.O, referencia, que ya podéis ir a buscar en todas las plataformas digitales. ¡Suscríbete al canal!